y hoy nos encontramos en la expo guadalajara pero que estamos haciendo aquí ya vieron ahí en el título para que les decimos ya saben que venimos a hacer bueno no saben pero nos hicieron la invitación a esta expo que se llama expo erótica y van a decir los nervosos ya van a empezar con sus cosas de cochinada pues si no esta expo es la segunda vez que se hace la segunda edición aquí en guadalajara y pues que busca promover esto pues fomentar la salud sexual y conocer acerca de tu cuerpo verdad no solamente el morro de que van a decir vamos a ver qué hay allí vamos a ver es educarse es educarse para conocer tu cuerpo porque el erotismo es eso conocer tu cuerpo a través de los sentimientos que nos hacen sentir placer y para que tú le des placer también a tu pareja porque porque yo llega una etapa de la vida como nosotros en que se enfrasca uno si o no mi amor se enfresca uno en lo mismo nosotros no nos hemos enfrascado bueno pero que tal vez les pasa a ciertas parejas que les pase a ciertas parejas y es bueno conocer tu cuerpo saber que le gusta tu pareja y así tener una relación sexual pues rica saludable bonita compartir eso es chido y que no caiga en la monotonía a eso se refiere y no caiga en la monotonía conocerse comunicarse es una de las cosas más importantes en una este apenas pareja así que vamos a ver qué nos ofrece esta expo erótica y la verdad yo ya vi hay algo muy interesante que se puede ofrecer ya viste que viste una ropita chida una ropita chida ahora resulta se le salieron los ojos cuando entró uno de los muchachos del currú no es que va a haber muchas personas que te van a van a venir a hablar este expositores que van a venir a hablar acerca de los temas este de erotismo bueno no sé qué temas vayan a tratar pero bueno esta expo se va a celebrar dos días el 30 y el primero de octubre así que si están aquí en guadalajara y pues ya saben de esta expo pues venganse va a estar chido el día que ven este vídeo a lo mejor ya pasó pero para que tengan listos para el siguiente año porque la verdad está muy interesante la entrada está en 250 pesos el año pasado creo que no tuvo costo verdad y porque fue el primer la primera edición no tuvo costo para darse a conocer pero este año ya cuesta 250 pesos que vienen siendo con unos 10 12 13 12 dólares más o menos y pues la neta es una experiencia muy muy chida y pues mejor vengan aquí a expertotic para que sepan de lo que les estamos hablando bueno más bien si no pueden venir pues vean el vídeo para que sepan de lo que les estamos hablando pues vamos a seguir grabando a compañeros obviamente no vamos a poder grabar muchas cosas de las que hay aquí porque ya ven que youtube se pone un poquito un poquito este heavy pero pues les vamos a platicar un poquito de que está prudence que es una de las marcas más reconocidas bueno una de las marcas más reconocidas en condones lubricantes este hay muchas cositas de ropa apenas están poniendo pero están poniendo que llegamos muy temprano muy temprano muy temprano pero bueno vamos a ver qué más hay por aquí para que cheque oa que hay una ojojojojo hay una sala esta sala a lo que vimos desde acá afuera es como una sala de para darte placer sadomasoquismo de sadomasoquismo se ve interesante se ve interesante pero está cerrada todavía no 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 está como se dice abierta pues acondicionada no te pongas nervioso no estoy nervioso ahora te cuelgo allí ay caramba eso sí me interesa y ahí te dejo encerrado sí ah y por acá déjenles voy a enseñar que acá están los muchachos del cucurrucucu miren qué tal eh que al redón van a dar un performance miren como que es lo que más te interesa a ti no el performance más sujetitos hot panther es una empresa de guadalajara jalisco que ofrece este tipo de pastillas para incrementar e intensificar el deseo sexual haciendo que tu actividad sexual sea más placentera y que sientas más en cada caricia este tipo de producto es para hombres mujeres y para la comunidad lgbtq y a más no crea dependencia es un producto 100% natural y es para todo tipo de personas así que si tú estás buscando un tipo de producto natural te recomendamos este checa sus redes sociales para que veas qué otros productos ofrecen estamos con Omar Ubiarco a ver ¿para qué estás tan Omar? ok nosotros somos AHF México somos una organización a nivel mundial sin fines de lucro estamos en más de 45 países y nosotros lo que hacemos es trabajar con población que vive con VIH ok aquí en guadalajara tenemos un wellness center donde ofertamos de manera permanente la prueba de VIH la prueba es completamente gratuita y nosotros brindamos acompañamiento toda la vinculación a la atención médica a los servicios de salud desde el momento de la detección hasta que la persona ya tiene prácticamente el medicamento en sus manos ok ¿cuánto tiempo tienen con esta organización? mira la organización existe desde el 87 surgió en California y en Estados Unidos y pero hasta la fecha estamos en más de 45 países aquí en guadalajara tenemos desde el 2018 a la fecha tenemos un wellness center estamos en la zona centro y ahí tenemos también el servicio de consulta médica para diagnóstico y tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual también nosotros brindamos consejería y orientación para empezar a influir y a cambiar un poquito ese chip con respecto a lo que es vivir con esta condición esa forma de pensar porque todavía hay mucha gente enfrentamos a esa forma de pensar que muchas personas tienen entonces sí vengan y miren este Omar los va también a orientar y la verdad es una organización que apoya a todas esas personas que tienen este tipo de problemas muchísimas gracias Omar estamos en el stand del Royal Honey con Jorge León a sus órdenes platícanos un poco que es Royal Honey sí claro que sí mira te comento este es un producto que traemos de importación viene directamente de Malasia es un producto natural que te da una dosis natural de vitamina energía y sirve como estimulante sexual haz de cuenta que es el mismo efecto que tiene el Viagra solamente que el producto es natural sin los efectos secundarios que el Viagra ocasiona incluso este lo puede utilizar gente mayor, gente que hace ejercicio o cualquier persona para que les dé una dosis de energía en su vida diaria es un producto completamente natural y el día de hoy estamos teniendo promociones aquí en lo que es la Expo para que nos visiten oye este ¿cuánto tiempo tiene este producto en el mercado? mira este producto como tal en el mercado tiene vario tiempo pero nosotros lo acabamos de traer a México tenemos poquito con él aquí y es por eso que venimos a la Expo aquí a presentar si tú lo utilizas para tu día diaria tú tomas una dosis en la mañana y andas todo tu día sin pereza, sin cansancio sin nada de eso ah o sea no solamente es como para el acto sexual sino no también para tu vida diaria si claro está súper bien es un producto te digo completamente natural o sea gente mayor que anda con cansancio o que se para con desganado se toman una dosis y andan, no andan muy acelerados sí, pero andan a gusto sí, o sea andan, andan, sí a gusto o sea tranquilos y este producto aparte de aquí ¿en dónde lo puedes conseguir? mira tenemos una tienda virtual estamos lo que es en productos y servicios de primera en Facebook ok que es donde pudieran encontrar este producto o por medio directamente con nosotros si ahorita es una tienda establecida como tal todavía no tenemos ¿alguien es en línea? estamos en línea exactamente ah ok pues muchísimas gracias para servirles y los esperamos sí, gracias estamos en otro stand que es un stand que se llama Open Mind a ver, ¿tendrían estamos? hola, hola chicos mi nombre es Zaira Sado y el día de hoy vengo representando a Club Éxodo Guadalajara ah, éxodo es Club Éxodo y a ese Open Mind es el concepto ah, el concepto del lugar como tal, así es pues a ti querrás un poquito acerca de este club ok bueno mira, nosotros somos un club para parejas chicos solos y chicas solas que gusten cumplir sus fantasías ¿sale? es un club swinger en el cual son bienvenidos todos tanto chicas como chicos, parejas y demás tenemos shows toda la semana abrimos de lunes a domingo es el único bar swinger o club swinger que abre toda la semana y tenemos dinámicas, show dinámicas de integración para la gente nueva novatos tenemos shows más fuertecitos tenemos invitados especiales o personajes ya reconocidos a nivel internacional como son Mia Marín Alex Marín se presentan seguido nuestros shows pues son algo eróticos para todo tipo de gente ¿por dónde se encuentra este club? estamos en Maestranza número 264 ahí nos encuentra ah, pues miren, ya saben un club aquí en Guadalajara que si quieren ir, como ella dice a cumplir sus fantasías porque es válido es válido o sea, uno como ser humano tiene que experimentar sí, claro de hecho si me das la oportunidad los invito martes y sábados de 7 de la noche a 10 de la noche tenemos martes y sábados de juegos swinger la aficiona soy yo Saira Sado ahí estoy ayudando a las parejitas nuevas a descubrir qué es lo que realmente quieren del ambiente pues muchísimas gracias no, de nada no agradezcas un placer son bienvenidos cuando gusten ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Raúl a ver, platíquenos acerca de este estante Consexuando Sí, Consexuando es un grupo que se dedica a la educación sexual integral y a la atención a la salud sexual integral somos un grupo de sexólogas sexólogos que nos dedicamos al mismo tiempo a difundir información de sexualidad a elaborar cursos para diferentes ámbitos tenemos un programa de televisión con Jalisco TV que se transmite los martes 10 y media de la noche y básicamente hacemos vamos consulta también sexológica de diferentes ámbitos ok, pues súper bien entonces vamos a dejar las redes para que vayan como salen si tienen dudas acerca de la sexualidad ellos los van a informar también son para los que son buenos y quieren ser mejores a ver gracias Raúl muchas gracias al contrario gracias la verdad es una expo muy 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 completa ¿verdad Raúl? sí, está muy chida y aparte de que todos te dan la información súper bien lo que les preguntes te contestan súper bien súper bien entonces si tienen dudas no se queden con las dudas mejor pregunten acerca de lo que piensan de lo que sienten ellos les van a resolver sus dudas y aparte pues de que ya vieron que hay muchísimos muchísimos productos todo esto para realzar el placer sexual tú solito con tu pareja con tus parejas sí, hay muchos expositores muy interesantes como esto de la Swinger la verdad está muy interesante a mí sí me gustaría ir a ti ¿no? sí me gustaría ir pero como que yo soy de estas personas que todavía tienen un tabú en su en su cabeza de qué van a pensar pero pues bueno uno nunca sabe porque no te está dando la oportunidad pues es como tú dices hace rato la sexualidad es para disfrutarse para para conocer sí, 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 sí para uno solamente no hace bien la vida pero yo soy la tóxica de regreso ¿tú crees que yo te voy a quedar llevada con otras personas? no no, no y no así que no me estoy proponiendo eso no y pues bueno esperemos que les esté gustando este video ¿verdad, amor? sí, pues vamos a seguir vinando vamos a seguir guachando bueno el cuarto que estaba cerrada hace rato donde les dijimos que estaba una sala acá de no pongo los lentes porque me veo medio es una exposición que tienen retitos sexuales miren les vamos a hacer una tomita para que vean Diego, me ven no te pongan la rio es que no son juguetes son como accesorios y mesitas y todo eso para las diferentes posiciones y bueno ya no les explico más mejor hay que verlo hay que grabar hay que grabar máscaras unos látigos y esto es como para poner ahí la ropa y esto es para que David se sienta y se acueste ¿ya les explico? sí, métete se levanta no se levanta que a mí me dan miedo estas cosas me dan miedo ahora ahí está ahora sí ahora sí amor ahí quédate bye ay, ayúdame me atoré ahí está esta camita para que hagas diferentes posiciones y David ya se va a acostar a dormir ahí está bien chido ropita sexy bonita ropita sexy ¿qué tal se te hace esta sala? está muy chido fíjate muy divertido aquí oh sí también esto ¿verdad? mira ¿se pone bien? no, sí está bien está bien sí, sí a ver amarrame amarrame sí, también de los pies que lo amarrame a ver si no te caes a ver si no me voy yo sí ay, caramba ay, yo lo rompí ¿qué se siente? a gusto no más que desapuera el camino se despaso toda Tú llevaste la experiencia Ok, gracias No te pongas rojo Ahora voy a apagar allá la salida Ya no te subas Ya no te subas tú No, lo rompes Después de esta experiencia Vergonzosa David llevó la experiencia más allá Sí, me dejé llevar Te pusiste muy, muy intenso Me puse muy intenso Pues bueno, esta sala también está muy interesante Si no conocían acerca de estos aparatos ¿Puedes decir que son aparatos o no lo que son? Para que tengas más placer Erótico, más erotismo En tu relación, pues miren Otra buena opción Para que le pongas picante Pongan lo más picante en la relación Pero vamos a seguir grabando Encontramos aquí en el stand de Afecto ¿Con quién, perdón? Fabiola Feria Fabiola, a ver, platícanos acerca de este stand Va, pues Afecto cree que necesitamos disfrutar nuestra sexualidad Entonces siempre buscamos este acercamiento De una forma como de autocuidado De respeto Fuera un poquito del morbo Sino como es acercamiento a ti mismo Entonces lo que hace es promover un poquito Esta parte de la salud sexual integral Y bueno, aquí ahorita estamos promocionándonos Y vendiendo productos para el placer sexual Y un poquito del ensayo Va, ¿cuánto tiempo tiene este proyecto? Dos, vamos por dos años Dos años, ¿de aquí de Guadalajara? Sí, ahorita nos enfocamos en venta en línea Pero esperamos pronto tener un espacio en físico Y ahorita en este evento Estamos también promocionando Justamente con esto de animarlos a probar nuevas cosas Lo que es la bolsita misteriosa Entonces donde hay diferentes estímulos Sorpresas por ahí escondidas Entonces si se animan a comprar Adquirirla Pues van a hacer a ver qué sorpresa O sea, ustedes los ponen ahí ya las personas ¿En qué se basan? En decidir animarte a explorar algo nuevo Porque eso tiene 500 pesos Entonces ya el bolsita trae un valor de 500 pesos en productos Que puede contener algo de esto Puede venir como vibradores, lubricantes, velas de masaje Algo como más picante Como para de prácticas un poquito más rudas Entonces viene como así al azar A ver qué número te toca Y qué experiencia disfrutas Está muy, muy chido Pues muchísimas gracias Fabi ¿Algo más que quieras? O sea, la invitación No, pues que vengan, exploren y se disfruten Muchas gracias Ahora estamos en el stand ¿Cómo se llama tu stand? Es de Sabrosets Y estamos con? Verónica Jiménez Cualca Pues platícanos acerca de este stand Verónica Muy bien, bueno Yo soy psicóloga Y estoy estudiando en la maestría de sexualidad Ok Y empecé a conocer estos productos Que la verdad hacen maravillas a las personas Para mejorar su sexualidad Hay personas que sufren Alguna situación de limitación O que les da problemas O que les da pena Acudir a algún lugar O preguntar qué producto les puede ayudar Entonces cuando ya les pones estos productos A su alcance, de calidad y de buen precio En verdad es maravilloso lo que puede hacer Para una vida sexual De las parejas, sola, acompañada o no acompañada ¿Qué son estos productos Verónica? Estos productos tienen feromonas Ok Las feromonas, todo el mundo las producimos Sí Las feromonas están en nuestra piel Al momento que sudamos Empiezan a aparecer Son volátiles Comúnmente no se detectan así como a simple Así que huelas a alguien Pero es como nosotros le llamamos la química De cuando conoces a alguien que dices ¡Ay! No sé qué tiene Pero ¡Ay! Sí Y esa es esta parte de la atracción Recuerda que nosotros, los humanos, los animales Somos muy instintivos Las personas tenemos esta parte que son las feromonas Y los animales tienen lo que es el celo Ok Ellos nomás tienen etapas Una vez al año, dos veces al año Y los humanos todo el tiempo las producimos Pero el asunto es que como utilizamos champú, jabón, cremas Vamos tapando el porito y ya no se perciben Entonces es ayudar con estos productos a activar tu propia feromona ¿Sí? Esto va a ayudar a que se active y vuelvas a tener la atracción O puedas atraer al sexo opuesto o al mismo sexo A quien gustes Oye, estoy viendo que tienen muchos productos O sea, son diferentes olores ¿O qué? Lo que pasa es que hay desde aceites, cremas, lociones Tenemos la gama que es para barbería Champú, acondicionador, aceite para barba O sea, todo lo que tiene que ver para el cuidado personal de los hombres Y todo esto tiene feromonas ¡Wow! Y tenemos los lubricantes Tenemos perfumes, bodys ¿Velas también? Y las velas aromáticas Estas velas son velas artesanales Yo las hago Están hechas de una cera El cera de soya le llaman Al momento que se enciende se va derritiendo Y se forma un aceitito Este aceitito lo puedes vertir en la piel Este aceite no quema Si lo tocas Se siente suavecito Y se derrite pues Y es para dar ahí masajito Tenemos aroma café y aroma aloe Para que igual a gente que no le gusta tanto lo aroma ¿Sí? Y este es para dar masaje Y hidratar la piel Oye, así se siente como una cremita Sí, es para dar masajito ¿Qué precio tiene? Las velitas 120 Y 100 pesos en la tita Súper barata Sí, para que se vengan aquí a conseguirlo ¿Tus redes sociales? Es Sabrosets En Instagram y en Facebook Me encuentran Muchísimas gracias No, al contrario Y bueno Pues Fue todo Por hoy Yo te quiero quedar aquí, ¿verdad? Yo me quiero quedar aquí Nada La verdad está muy chida esta expo Si no tuvieron la oportunidad de venir este año Les volvemos a decir Vengan el próximo año Apoyen estos eventos Que la verdad está muy bien organizado Como les volvemos a decir Las personas te atienden muy bien Resuelven tus dudas Hay muchos productos Pero bueno Esperemos que este video les haya gustado Ya saben Suscribirse Compartir Darle like Pongan ahí en los comentarios ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Qué más quieren que grabemos? ¿A dónde quieren que vayamos a grabar? ¿A visitar? Si de plano este tipo de videos no les gustó Pongan ahí Esto nos ayuda mucho Para seguir creciendo como canal ¿Y qué más quieres decir, amor? ¿Qué más quiero decir? Pues que Muchísimas gracias Acuérdense de compartir este video Comentar Picarle a la campanita Para que sigan viendo más videos así Sí Muchísimas gracias Por haber llegado hasta este punto del video Y ya saben Que los queremos mucho Y nos vemos en un próximo video Para seguir llevando cosas muy chidas Para todos ustedes Los queremos Bye Bye